Mi nombre es Jaqueline Álvarez Mendoza, exfutbolista, exseleccionada nacional por 10 años, experiencia lindísima, así que les voy a contar parte, pedacito de esa gran historia que tuve en este apasionante deporte que es el fútbol. ¿Qué tal amigos y amigas de Deporte CR? Mi nombre es Jaqueline Álvarez, para los que no me conocen en este famoso mundo del fútbol, ahora fútbol femenino, prácticamente pues he sido una pionera, yo inicié en el año 98 ya a lo que es jugar en una liga pues semiprofesional, bueno no, puede ser que es todavía amateur. Y bueno, mis inicios, ¿verdad? Cómo inicié en esta hermosa carrera, la verdad es que muy apasionada toda la vida del fútbol. Yo inicié en el kinder, ¿verdad? En el kinder, en la escuela, eran mis primeros pasos con mis compañeritos, era la única mujer. Bueno, tengo gatos también, soy amante de los animales y por ahí están escuchando a Blanquita. Y entonces, así fue como empecé, en el kinder, en la escuela, en el colegio, muy difícil, fue difícil porque en esos años, en el 98, 99 o más atrás todavía, cuando empecé a jugar ya de niña, pues muchos estereotipos y demás, inclusive hasta la propia familia, no tenía el apoyo de mi familia, somos seis mujeres y un varón, y por ser la mayor, pues fue un poco más difícil. Mi papá, mi mamá, realmente los dos muy machistas, porque también mi mamá fue criada bajo esa tendencia al machismo y bueno, fue duro, fue difícil, sé lo que es que me metieran del pelo porque estaba jugando afuera con los chicos, sé lo que fue también algo muy duro que pasé en sexto grado de la escuela, darle la merienda y mi dinero a mis compañeros para que me dejaran jugar los campeonatos que hacían, e inclusive algo muchísimo más duro que me hizo ser lo que soy hoy, lo que me hizo ser esa mujer fuerte, esa mujer que ha tenido metas y que las ha cumplido, ha sido que a raíz también de esto del fútbol, tuve que, o fui, no voy a decir la palabra tan fuerte, que es decir que fui violada, pero sí accedí de niña de sexto grado para poder jugar algunas situaciones con un compañero que me exigió eso, entonces eso pues me hizo ser, digo, si hoy si eso pasara pues me hubiese marcado muchísimo y quizás no hubiese sido futbolista porque fue una experiencia fea, dura, pero más bien me agarré de eso para decir, quiero ser futbolista, quiero ser profesional, quiero ponerme una camiseta a la selección nacional, quiero tener la licencia de fútbol y de verdad que lo logré, entonces las cosas difíciles, las cosas feas que uno pasa en la vida también son para cosas positivas y realmente así fue, hoy por hoy pues soy entrenadora de niñas y cuido mucho que estas cosas no pasen, dentro de camerinos, dentro de también ya grande, mujer adulta, pues pasé por entrenadores que también llegaban a querer ver que sacaban de nosotras y eso pues eso no es así, entonces hoy en día pues buscamos que los padres de familia estén seguros de sus hijas, estoy segura que también en la primera división conozco a todos los entrenadores que hay y súper respetuosos y demás, pero es un tema también que lo traigo a colación porque viví esa experiencia y no quisiera que ninguna de mis alumnas, de mis jugadoras, pues pasara por esa situación. Como repito, gracias a esa situación no fue algo así como que me marcara en mal y que dejara los tacos de un lado, no, 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 seguí adelante y representé a mi país, conocí infinitos países gracias a la selección, estuve en Estados Unidos por muchos estados, estuve en Canadá, estuve en Europa, gracias al fútbol también, tuve la posibilidad en el 2007 como entrenadora de una selección U14, la FIFA manda una invitación a la Federación de Fútbol y como Jacqueline Álvarez siempre también, además de jugar, siempre llevaba de la mano el ser entrenadora de Liga Menor y me iba capacitando también, entonces un directivo dijo, no, Jackie va a ser la entrenadora y fue una experiencia muy linda también, porque bueno, tuve a cargo a Raquel Rodríguez, en ese momento tenía 14 años y Raquel fue de hecho una de las jugadoras importantísimas en este torneo FIFA, era un mundialito, un mini mundialito, llegamos a la final, llegamos a la final contra la selección de Ghana, de hecho se estaban jugando alternamente los varones y las chicas y ver que yo ser pláter, platini, en vez de estar viendo, uno diría, los chicos no, estaban emocionados de ver el fútbol tico, yo creo que de ahí es donde la FIFA también se enamora del fútbol costarricense y nos da la posibilidad de tener ya, ahora en agosto, otro mundial, además porque saben que el fútbol nuestro es riquísimo en técnica, en táctica, que es un país pequeño, pero que es muy rico futbolísticamente a nivel de fútbol femenino. Y vamos a ver, seguí, porque digamos, aquí el que usted sea o haya sido futbolista, exfutbolista, no significa que ya usted pueda adueñarse o manejar un camerino, no, tenés que prepararte, me he preparado, he tenido, gracias a la Federación de Fútbol, que pues tuve la posibilidad de tener la licencia de fútbol y gracias a eso, pues puedo tener argumentos para poder comentar un partido, hoy por hoy trabajo con, bueno, estuve con TDMAS, recuerdo esa como experiencia bonita, lo hacíamos los martes en la noche, donde nos dieron la posibilidad en Canal 7 de que tres mujeres, Natalia Álvarez, Adriana Hernández y Jackie, pudiesen hablar de la jornada deportiva a nivel masculino y eso, wow, fue muy importante para mí, me hizo crecer. Anteriormente a eso también estuve en radio, estuve en Monumental en Deportes y Tacones con María José Cubero. Entonces, gracias al fútbol me ha llevado a esto también, ¿verdad? Y sobre todo el que usted tenga argumentos para debatir algún, algún, este, algún tema en específico, que obviamente pues el fútbol nuestro nos da muchísimos temas, ha sido difícil, no ha sido fácil. Después de TDMAS pasé a Multimedios, Cristian Mora, que me dio la posibilidad de estar en un programa de televisión todas las noches, fútbol al día, y además fines de semana comentar la Liga de Ascenso, comentar uno que otro partido de la Primera División, fútbol femenino, no ha sido fácil porque en redes sociales te desbaratan. La primera vez que comenté Herediano Zapriza o Cristian Mora a la par, una experiencia divina, riquísima, pero cuando veo redes sociales vine acá a mi casa a llorar, me despedacé porque, wow, de ver, de ver el machismo, de ver inclusive hasta las mismas propias mujeres que uno a veces creería tener apoyo, pues no, de ver cómo me desbarataron por, por, por estar comentando un partido de fútbol, este, y, y bueno, pero tenía que llorar, soy un ser humano, me sentí mal, eso sí, un caparazón me puse y sigo adelante, que eso no me saque de lo que, de esta gran pasión, de esto que me encanta, de muchas cosas vividas también a lo largo de todos estos 18 años, yo jugué 18 años, jugué 10 años con la selección nacional, tuve la posibilidad en el 2005, 6 y 7, de irme a Ciudad de Panamá, ellos hicieron una liga profesional, digo profesional porque me pagaban 2 mil dólares por mes, en ese momento era, era para mí un montón de plata, además me daban los implementos deportivos, Puma era nuestra marca y Jackie podía ir a la tienda a coger los tacos que quisiera, unos tacos por mes, ropa, o sea, fue muy profesional para mí, algo que aquí en Costa Rica, pues no lo, no, no lo viví, además de eso, pues gracias al fútbol, que yo puedo decir que gracias al fútbol, y hoy por hoy me da de comer el fútbol, soy, tengo una profesión, tengo, soy educadora física, gracias al fútbol, porque el fútbol me da esa beca para irme a Ciudad de Panamá, a jugar y además estudiar, entonces he sido muy afortunada, somos pocas realmente, ahora no somos pocas, el caso obviamente de Shirley Cruz, que es nuestra máxima exponente de todo lo que ella, pues, pues logró en Europa, en Champions League y demás, y después de ahí me da mucha gratitud ver que ya hay muchas mujeres que están jugando afuera, Carol Sánchez que estuvo en Colombia, ahora tenemos a Gerlín Rojas que está en España, Catherine Alvarado, o sea, ya hay muchas pioneras, entonces creo que aunque en mi caso no fue Europa, pero fue aquí, un país vecino, pero tuve esa posibilidad de hacerlo como primer mujer que salió del país a jugar fútbol, después Gabriela Trujillo que se fue para la Liga Española, a la segunda Liga Española, que le fue muy bien también, y muchas de estas pioneras, creo que soy yo la única que he seguido adelante, ahora en este sentido de que saqué la licencia de fútbol, de que estoy ahora en medios de televisión deportiva, las otras chicas pues decidieron no seguir, yo sí, por esta pasión, por eso que me gusta, porque me gusta debatir en temas, porque me gusta con respeto tener también esos argumentos, y Cristian Mora, a esto iba, a Cristian Mora pues le gustó mucho esa parte, esa parte mía, y me dijo, Jackie, véngase a trabajar conmigo, me gusta mucho su trabajo, me gusta que usted no tiene pelos en la lengua para decir nada, sin importar el color, porque yo le voy a decir algo, o sea, yo soy sapricista de nacimiento, pero tuve una experiencia súper linda cuando me retiré con el club por el de Diano, estuve en el Zapriza, de hecho acá por aquí tengo una foto, jugué en el Zapriza dos años, de hecho era entrenadora también, jugaba con el primer equipo, y era la entrenadora de la Liga Menores, que en la Liga Menores nos fue muy bien también, U15 quedamos campeonas, U17 quedé campeona, segunda división, quedamos campeonas, y subimos a primera, y jugué en primera, pero eso fue la era de Jorge Alarcón, mexicano, entonces se vino todo abajo porque el machismo del señor y demás no nos permitió seguir, habían partidos que, me acuerdo que don, el presidente, el gerente deportivo era, es, está vivo todavía, don, ay no me acuerdo, creo que ahora está trabajando con la Liga Deportiva de la Juvencia, no sale, no es tan mediático, pero está ahí en la Liga, Vadilla, Vadilla, este, era el presidente, él nos daba ese apoyo, sí, entonces nos ponía partidos en el estadio, pero de repente, Medford era el entrenador del primer equipo, pero de repente Medford decía, no, quiero entrenar a las 9 de la mañana, al domingo, pero mire que las chicas juegan por campeonato, no me importa, entonces muchas veces perdimos puntos en la mesa, sí, porque no nos respaldaron nuestro trabajo, nos tocó salirnos, nos tocó irnos con mucho dolor, la verdad, en mi caso, y Máxime, por ser sapricista también, me dolió muchísimo, jugué con, después de eso, jugué con Dimas Escazú, jugué con Usen Alajuela, tuve la posibilidad también de jugar, jugué con Guadalupe, con Desamparados, un equipo importantísimo, donde jugué con Chile Cruz, yo tengo 328 años, 328 goles en mi carrera, y la mitad de esos goles, siempre se lo he dicho a Chiri, se los agradezco a ella, porque ella era la que me ponía esos pases de crack en el área, y yo las finalizaba. En Desamparados, tuve la posibilidad de hacer ese tricampeonato, campeonato, fui goleadora los tres años consecutivos también, y entonces, pasé por casi que todos los equipos, al final de mi carrera fue aquí en Flores, Flores-San Joaquín, tuvo un equipo en primera división, éramos de media tabla para abajo, no teníamos mucho fortalecimiento de apoyo, digamos, pero el comité sí nos estaba apoyando con Dano en la cancha, y algunas que otras cosas, Amelia Valverde era compañera mía, de hecho, que es la entrenadora hoy de la Selección Nacional, fue compañera mía, contrata el comité a Harold Wallace, de entrenador, porque se había ido el que estaba, Harold Wallace asume, pero a Harold Wallace le sale una oportunidad de irse a otro lado, quizás también no le gustó el tema del fútbol femenino, yo se lo he dicho a él en la cara, y nos dejó, nos dejó a medio campeonato, entonces, como yo era la más experimentada, ya iba saliendo mi carrera, todas dijeron, Jackie, Jackie, que sea la entrenadora, pero Jackie todavía quería seguir jugando, y yo dije, no, yo me voy a retirar cuando yo quiera, y le dijimos a Ame, le dijimos a Amelia, Amelia, como Amelia estaba estudiando en la Universidad Nacional, Educación Física, entonces, llevaba algo acorde a este deporte, y ella nos dijo, que sí, además estaba joven y demás, nos dijo que sí, entonces Ame asume, porque voy con esta anécdota, porque fue muy bonito, como no éramos, era el que siempre nos daban goleadas y demás, todos los equipos, Amelia agarra al equipo, y esa semana trabajamos riquísimo, porque estábamos dolidas de que nos dejaran, tiradas, y además de que el domingo enfrentábamos al campeón nacional, que era Arenal Coronado, entonces hicimos una encerrona, sororidad entre nosotras las mujeres, hicimos una encerrona, nos apoyamos, apoyamos a Amelia, y ese partido lo ganamos 3 a 1, 3 a 1, fue una anécdota lindísima en mi carrera, junto con Amelia, que es ahora la entrenadora de la selección nacional, y después el comité del siguiente año, cambió de todos los años, cada cuatro años, pues hacen ese cambio de comisión, en los comités cantonales, se va el presidente que estaba, y el que llega pues dice, no, fútbol femenino no me interesa, entonces fuimos a tocar en la puerta a Jafet Soto, a Heredia, Jafet, nosotros somos del equipo de Flores, de San Joaquín, y la primera división femenina, a usted no le interesa, el equipo, o tener un equipo en la primera división, es solo pasar el equipo, con una franquicia, se hace una nota y demás, ya nosotros consultamos a la liga femenina, y dijeron que no había ningún problema, entonces eso fue en noviembre, Jafet llegó y nos hizo ojos así como, mira, si me interesa, pídalen al niño, nos dijo, porque eso fue así como, a principios de diciembre, y salimos de ahí, satisfechas de que, de que si nos iba a dar el apoyo, y así fue, Jafet nos llamó y dijo, ok, el siguiente campeonato van con, con Clus por Herediano, eso fue hace cuatro años, que fue que me retiré, y Flores se llamaba Clus por Herediano, entonces fuimos para allá, y ahí fue excelente, o sea, el apoyo, nos dieron las condiciones, poder jugar en ese estadio, poder jugar en esa cancha, poder jugar con el uniforme del Clus por Herediano, pero, todo muy bonito, ¿verdad? después las cosas cambiaron, las condiciones cambiaron, ya no había tanto apoyo, nosotras teníamos que levantarnos a las cuatro de la mañana, para ir a entrenar, ¿por qué? porque el estadio, a las ocho, a las siete, a las seis, entrenaba el alto rendimiento, y a las ocho el primer equipo, entonces, ustedes tienen que ir, o a más arriba, a las tres, cuatro de la mañana, o después de las diez de la noche, porque, también entrenan las ligas menores, y demás, al final, al cabo, no importa, nos levantamos bien temprano, y íbamos a entrenar, Alan Campos, era nuestro entrenador, hoy que está dirigiendo Sporting, ese campeonato, nos llevó a semifinales, nos tocó contra Moravia, bueno, ahí perdimos, fue difícil, pero, ya no hubo tanto ese apoyo, ¿verdad? ya no hubo tanto ese apoyo, de Jafet Soto con nosotras, y, Jafet me dice, Jackie, yo quiero que usted agarre el primer equipo, quiero que usted sea la entrenadora, de la primera división, yo ya estaba por retirarme, entonces, vi una oportunidad lindísima, estaba recién, con la licencia de fútbol en la mano, y dije yo, perfecto, asumo, además de que siempre había dirigido, este, Liga Menor, y Fútbol Femenino, asumí el reto, pero no tuve, pues, quizás ese apoyo que necesitaba, porque, Zapriza, Moravia, y Dimas, hoy por hoy, son los tres equipos, más fuertes, los que tienen las mejores jugadoras, que tienen las seleccionadas, entonces, para poder competir, ocupaba yo una columna arterial fuerte, desde una portera, una buena defensa, una mediocampista, y una delantera, y para eso, hay que darles un viático, o un, algún incentivo, ¿verdad? Entonces, por ahí no lo tuve, entonces, por eso, yo, pues, me retiré, hablé con Jafe, y le dije, no, porque había recibido goleada de Moravia, 8-0, Zapriza me goleaba, y Jafe me decía, pero tranquila, que no te estoy pidiendo resultados, pero, esa no es mi metodología, yo necesito también, saber que el trabajo que estoy haciendo durante la semana, la tarea, pues, se haga, y se saque, y se saque, ¿verdad? el resultado, pero no tenía las condiciones, no tenía las características de las jugadoras, sin embargo, soy muy agradecida, soy muy agradecida, porque cuando me retiré, Jafe Soto me dijo, ahí está el estadio, la hora, es el domingo, de tal a tal hora, es para usted, haga lo que usted quiera, un partido con sus amigas, lo que usted quiera, si quieres cobrar, cobre, y eso es para usted, entonces, hasta mariachi me llevaron, a que voy con esto, que voy por hoy, entonces, soy herediana, mis colores son rojo y amarillo, se burlan mucho, porque, ¿cómo es posible que dicen que uno se pase de un color a otro? pero, en mi caso, así es, porque tuve una experiencia muy bonita, una muy mal, en el Deportivo Zapriza, y una que me marcó muchísimo, además, en mi carrera, algo que realmente amo, y así ha sido mi historia, ¿verdad? Momentos bonitos, la verdad que sí, duros también, y gracias a toda esta exposición que ahora tiene el fútbol femenino, me alienta saber que estamos prosperando mucho, que la FIFA apoya, nos está apoyando demasiado, nos está apoyando demasiado, que la Liga Deportiva de la Juvenilense, el que Chile Cruz haya llegado a nuestro país, y que la Liga Deportiva de la Juvenilense, pues haya tomado el primer equipo, eso también le hace, le dio un boom a, al fútbol femenino, y también hace que los otros equipos se piquen, entonces por ahí Veredia otra vez, nuevamente toma el equipo, toma el equipo que era de Moravia, obviamente es un equipazo, ya es distinto, un Zapriza, que sí hay que decirlo, que a estas muchachas les ha costado, uno pensaría que es el equipo que tienen todo, que tienen las condiciones, pero no, Zapriza pues, yo lo digo porque ahí tengo amigas, y lo mínimo, lo mínimo, mínimo, le he dado esa institución, yo quisiera que sea, mejor, ¿verdad? que si usted está representando, una institución tan grande, en este caso, como el Deportivo Zapriza, como Heredia, como Liga Deportiva de la Juvenilense, pues las muchachas tengan las condiciones, obviamente uno no pide que se les pague, porque uno sabe que esto, el fútbol femenino no, primero empezando porque es amateur, porque tenemos un presidente, don Víctor Hugo Alfaro, que lo estimo mucho, que gracias a él, pues el fútbol femenino está, pero que no tiene visión, para que esto crezca más, yo creo que la MX femenina, pues ha avanzado muchísimo, porque creen en que el fútbol femenino puede, puede salir adelante, importante y con marcas, con patrocinadores, esto que está haciendo la Liga, que está haciendo Herediano, que está haciendo Zapriza, Dimas, que con Don Joani, ese equipo pues ha salido adelante de plata de él, más bien yo lo admiro muchísimo, y así muchos equipos como Joani, entonces, pienso que Víctor Hugo Alfaro, debería de proyectarse un poco más, a una visión a corto, mediano plazo, para que el fútbol femenino, pues tenga mejores cosas, y no quedarnos sentados, de que es que es un amateur, es un amateur, y quitar esa palabra de amateur en nuestra boca, porque podemos seguir creciendo, a Amelia, pues no le ha ido muy bien, el tema de selecciones nacionales, creo que los cinco años que ella tiene, pues realmente, es doloroso, pero no ha ganado nada, así es, y si quisiéramos que, que se vea una mejoría, porque creo que la federación, desde el 2010 para acá, se les ha apoyado, anécdotas en selección nacional, por ejemplo, que se hizo muy dolorosa, así que, soy non grata en la federación actualmente, por eso, porque, porque lo digo, porque fue lo que pasó, bueno, en el 2004, en el Prolímpico, que fue acá en Costa Rica, don Hermes Navarro, que en paz descanse, pues era el presidente, en ese momento, de la federación, y ese señor, pues sí, no nos apoyó absolutamente en nada, simplemente nos dijo, que la FIFA lo obligaba, a tener fútbol femenino, y entonces, nos, nos medio apoyó, en ese sentido, pero nosotras, en el 2004, en esa selección, jugábamos con las camisetas, de, por ahí hay fotos, si pueden ver, yo jugaba con la de Hernán Medford, era la camiseta de él, me quedaba inmensamente grande, le hacía 15 vueltas a la pantaloneta, hoy por hoy, por dicha, gracias a Dios, que eso ha cambiado, ya las chicas tienen su uniforme femenino, nosotras, tomamos agua pegadas al tubo, y la selección masculina, con sus pasitos, con su hidratante Gatorade, y, y uno decía, porque esa desigualdad, si estamos entrenando, o sea, nos partimos la vida, igual que, que lo hacen ellos, en el proyecto Gol, le ponían una buseta, a los chicos, de la U15, para que, lo sacaran, por lo menos, a Belén Centro, y nosotras, caminando, y ahí ves a la buseta vacía, y tan siquiera nos podían decir, hey muchachas, ven a Montesen, las tiramos, entonces, vieras que, eso sí me duele, me duele muchísimo, recordar eso, hoy, como lo digo, este, ya, ya eso ha cambiado, pero, pero, y bueno, hay muchas cosas, verdad, también, recuerdo también, cuando llegamos, nos decían, en la misma federación, los que trabajaban ahí, ahí vienen las marimachas, ahí vienen las lesbianas, ahí vienen, o sea, cosas duras, pero, nosotras también, nos agarrábamos entre nosotras, y hablábamos, porque muchas decían, no, ya no quiero seguir esto, en algún momento yo igual, porque era una humillación, era desigualdad, pero, lo logramos, salimos adelante, y, estas cosas las he hablado, las he dicho siempre, y por eso, nunca voy a tener una oportunidad, en la selección, me encantaría, estar en la selección, porque no, manejar una selección nacional, femenina, pero, mientras esté Don Rodolfo Villalobos ahí, no lo voy a hacer, mientras esté Víctor Hugo Alfaro ahí, tampoco, en el 2010, otra mala situación, fue mi última selección nacional, en Cancún, México, Randall Chacón, era el entrenador de esa selección, muy bueno, tengo que decir, que para mí, uno de los mejores entrenadores que he tenido, y que he aprendido mucho, mucho, lo que aprendí muchísimo, fue Randall, pero que una situación difícil ahí, en ese camerino, no sé si se acuerdan, que hubo una semana de un boom terrible, porque, este, una de las jugadoras, a mí no me importa la vida personal de nadie, de nadie, pero si estamos en una concentración, se supone que el entrenador, tiene que estar concentrado, en lo que está, y eso no pasó, eso fue una luna de miel, entre una muchacha, con el entrenador, como lo repito, de ahí para allá, no me importa, pero dentro de, hay una camiseta, que se respeta, entonces, ¿a qué voy yo con esto? Que la federación sabía que ese entrenador, andaba en esas situaciones, entonces, no había, de parte de la federación, no había ese apoyo, hacia, hacia, hacia el fútbol femenino, el fútbol femenino era, es una obligación, entonces, como, como, yo era la mayor de, de la selección en ese momento, todas llegaban y me contaban, que mire, que el profe, que fulana, que no sé qué, que no sé cuánto, y, yo, como no veía nada, yo no podía opinar, hasta que lo vi, eh, hasta que vi la situación, de verdad, de la jugadora con el profe, dije el nombre del profe, porque eso, fue a luz pública, pero prefiero no decir el nombre de, de mi ex compañera, igual, se supo quién, como repito, el tema mío, no es la vida personal de ellos, lo que yo abogaba, era por la seriedad, por el profesionalismo, de respetar, que estábamos, eh, debutando, una eliminatoria, para ir a un mundial, México, Canadá, Estados Unidos, Guatemala, ahí estaban los mejores, Costa Rica, entonces, esa fue una mala, mala experiencia, tanto así, que pedí mi, mi, pedí mi, mi pasaporte, para regresar a Costa Rica, porque la verdad, yo no quería estar, viviendo eso, que estábamos, que estaba pasando allá, eh, no, no me lo, no me lo dieron, y aquí voy con esto, de que, de que si, de que en la vida, uno tiene que tener disciplina, y yo soy disciplinada, yo soy muy responsable, inclusive, en estos días, hemos hablado en el programa, sobre el profesionalismo, que los árbitros aquí, hay que justificarlos, porque, porque no son profesionales, y no se les paga, y yo, discúlpeme, pero usted tiene que ser profesional, aunque le paguen un centavo, y a nosotras igual, si a nosotras no nos pagaban, pero la camiseta de la selección, se, se tenía que respetar, entonces, por esas cosas, he sido non grata en la federación, porque, si, digamos, si, el, 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 la concentración, y vio todo lo que estaba pasando, porque, él no tuvo la autoridad de decir, no señor, aquí ese camerino se respeta, y si usted está en esas situaciones, mejor usted es el que se tiene que ir, porque si fuese que somos nosotras, las que estamos, de indisciplinadas, usted tome el transporte, y se va, entonces, yo sé lo que yo, era lo que yo pedía, transparencia, igualdad, y demás, repito, después del, del que, del mundial, en el 2013, verdad, que fue el mundial, femenino que hubo acá, en Costa Rica, las cosas han cambiado, las cosas han cambiado, para bien, tuve un problema también con, con don, Eduardo Lee, recuerdo, en ese mundial, porque, eh, estoy contando aquí, las anécdotas feillas, pero las, las que realmente, me hicieron luchar por esto, y seguir adelante, y, y que, y que se respete el fútbol femenino, por eso yo las cuento, y que, hoy por hoy, por dicha que se ha respetado, pero Juan Diego Quezada, era el entrenador, de esa selección, y yo tenía alumnas, en mi equipo, que iban a esa selección, y ellas llegaban llorando, y me decían, profe, ya no quiero volver, yo, ¿por qué? Porque, él nos exige, a pintar unas uñas, a plancharnos el pelo, a salir pintadas, y que la mujer, que en ese camerino, era lesbiana, se tenía que ir, entonces yo decía, por Dios, a Juan Diego, le pagan, por entrenarlas, porque ellas aprendan, de táctica, de técnica, de un modelo de juego, no para que esté cuidándolas, que hacen ellas, o que no hacen ellas, y si se quieren pintar, yo, Jacqueline Álvarez, soy femenina, porque me da la gana, pero si un día, quiero ponerme un pantalón, de hombre, me lo voy a poner, ¿y qué me va a decir algo? Yo decido, ¿qué quiero hacer, y qué quiero ponerme? Pero a mí nadie me va a venir a obligar, que en la cancha, tengo que salir pintada, o con el pelo planchado, o menos, metiéndose en mi vida, personal. Eso que les estoy contando, lo dije en Estadio 11, recuerdo que estaba antes, Estadio 11, en las noches, ese primer partido, se juega con Venezuela, y se pierde, entonces me llevaron como invitada, a ese programa, y comenté esto, el día siguiente, yo tenía acreditación, por ahí la tengo, mi acreditación del mundial, porque yo trabajaba para ese mundial, con mi chica de, del equipo con el que estaba, de Liga Menor, eran las juntabalones, de diferentes partidos, pues don Eduardo Lima, andó a quitar mi credencial, y Jacqueline es, non grata, en los partidos del mundial, o sea, me cerró la posibilidad, de ir a los partidos, entonces, por esas cositas, de que yo defiendo, y de que yo hablo, pues he tenido malas experiencias, en ese sentido, con dirigentes, pero lo seguiré haciendo, lo seguiré haciendo, por defendernos a nosotras mismas, por defender este, esto que nos apasiona, y prácticamente así he tenido, ha sido, esas cosillas negras, esas cosillas negras, pero, pero que han sido, mejor, han sido, las más lindas, el que haya, pues, hecho goles, en mi carrera, el que haya, anotado, goles importantes, con selección nacional, el que haya tenido, la posibilidad, de jugar en el extranjero, el que tenga, la posibilidad, de estar hoy por hoy, también, en un programa, de televisión, hablando de fútbol, tres hombres, y una mujer, eso, pues, me alienta, y sobre todo, que, que quiero que muchas mujeres, también, tengan esa valentía, porque, porque no, nosotros podemos, podemos hacerlo, así que, muchísimas gracias, creo que por ahí, son muchas historias, muchas cosas, pero por ahí, más o menos, esa es la vida de, de, de Jackie, como ex futbolista, este, Jacqueline Álvarez, Mendoza, número 17, esa era, esa era mi número, una anécdota, ese fue mi número, porque en el estadio nacional, viejo, yo veía a Medsford, entrenar, y lo veía anotar, y lo veía, y entonces me enamoré de, y como siempre fui delantera yo, este, me enamoré de ese número, por, por en la Medsford, que está enojadísimo conmigo, porque hay veces tengo que tirarle, a Cartaginés, y entonces ya el hombre se enojó, y, pero bueno, es parte de, de esto del fútbol, que nos da ese, ese criterio de opinar, siempre, siempre con respeto.